El 28 de febrero finalizó el plazo para pagar impuestos de vehículos con el 15% de descuento. A partir de la fecha, solo tendrán el 10%. La Secretaría de Hacienda Departamental solo pudo recaudar 200 millones de pesos. El pasado 28 de febrero venció el plazo para los propietarios de vehículos para que cancelaran los impuestos de sus vehículos con la rebaja del 15%, ahora solo tendrán el 10%. El pasado 28 de febrero se cumplió el primer ciclo de descuentos, que era el 15% de descuento para aquellas personas que se acercaran a pagarse un puesto vehicular. Es importante decirlo, por cada 100 mil pesos que prácticamente tuvieran de impuesto, solamente tendrían que pagar 85 mil pesos de este impuesto. ¿Qué quiere decir? Que nosotros de los 800 millones de pesos que tenemos presupuestados para recaudar en todo el año, en este primer bimestre, entre enero y febrero, recaudamos 290 millones de pesos, quiere decir que es el 36% de lo que pretendemos recaudar en el 2022. Consideramos que dentro de la planeación o planificación que tenemos de recaudo, estamos superando las metas, incluso para poder llegar a ocupar el 100% y que haya un superávit también puede ser posible para este año. El secretario de Hacienda Departamental de la UCA, Edgar Reyes, manifestó que a partir de la fecha se dio inicio a otros descuentos del impuesto de vehículo. El calendario tributario contempla otros descuentos, vamos hasta 30 de abril, que es el 10%, pero la invitación a la comunidad es de que se acerquen, aprovechen estos descuentos. Hasta final de julio ustedes lo pueden pagar sin nada de sanción, a partir del 1 de agosto ya tendríamos la sanción que equivale un ejemplo. Si son 100 mil pesos que vale el impuesto, la sanción son 5 veces, o sea, está alrededor de 190 mil pesos lo que es la sanción por no pagar este impuesto en su debido momento. Entonces, por eso le estamos diciendo a la comunidad, la intención del departamento es de que todos acudan a sus descuentos porque el objetivo de nosotros no es cobrar las sanciones, sencillamente es de que todos estén al día aprovechando sus descuentos y estando al día con su impuesto vehicular. Entonces, los invitamos a toda la comunidad de que se acerquen y paguen su impuesto vehicular en las fechas establecidas para así, de esa forma, pues usted debe estar al día también. El funcionario del gobierno departamental aseguró que los recursos son de libre inversión y que el recurso recaudado es muy poco. Estos recursos son de libre inversión y libre destinación, esos tienen especialmente para todo lo que se pueda invertir en el departamento, para obras. Al igual, es un recurso muy pequeño, pero sencillamente eso ayuda para apalancar ciertos proyectos de inversión como el funcionamiento también. La Secretaría de Hacienda Departamental de Arauca recaudó 200 millones de pesos en el pago de impuestos de vehículos con el descuento del 15%. La Secretaría de Hacienda Departamental de Arauca